La violencia está por todos lados y la fatalidad lamentablemente también anoche en Barrio Santa Lucía hubo dos crímenes. El que te contamos es de una mujer de 33 años con tres hijos que tenía y otra vez pasan delincuentes, disparan, los impactos terminaron en su cuerpo y a pesar de que hicieron todos los esfuerzos, que la trasladaron al hospital de emergencias Clemente Álvarez, no pudieron salvarle la vida. Jessica Elizabeth tenía 33 años y tres hijos. Anoche, mientras atendía su kiosco ubicado en Santa Lucía, le dispararon tres veces en la pierna y el tórax. Aunque fue trasladada al policlínico San Martín, llegó sin vida. Durante las primeras horas de la mañana, los vecinos se sorprendían con la noticia. Nada, no sé, no, porque yo salí a las seis de la mañana de trabajar y me enteré de esta sorpresita. Estamos todos mal porque se caen sorpresas re feas. Mal. Una chica joven, 33 años. Con tres hijos. ¿Con tres hijos? Tres hijos. Y aparentemente estaba acá en la puerta cuando dispararon. Me dijeron que ya estaba atendiendo. ¿El negocio? El negocio. ¿Fue una discusión o sí me dio el calor? No sabemos nada. Porque ayer quitamos sin luz. Y no, 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 esto es una boca de lobo. Una boca de lobo y no, no sabemos nada. Todos fue en la oscuridad. Su crimen se suma a una seguidilla de muertes violentas en ese barrio. Las causas no están claras. Según contó su expareja, la primera hipótesis está vinculada a un robo. Se ve que le quisieron robar, le pidieron la plata, no sé, no, muy bien, desconozco, no había hecho. Ella estaba atendiendo. No, no estaba atendiendo. ¿A qué hora fue? Estaba sin nubo acá en el barrio. Así que no se veía nada y ella salió y se encontró con él. Estaba invirtiendo los rastros de sangre que dejó. Exactamente. Así es. ¿Era tu amiga, tu pareja? La mamá de mi hijo. La mamá. Me imagino que un momento muy doloroso. Arriba. Más para los chicos. El corte de luz volvió al barrio una boca de lobo y solo se pudo distinguir un auto gris que huía raudamente tras la balacera. Una más de las decenas que ocurren a diario en la ciudad. Gracias por ver el video.